Un juez penal aseguró a dos hombres presuntos miembros del Frente Che Guevara del ELN. Los sujetos fueron enviados a la cárcel, los cuales fueron identificados como Steven Moreno Rivas, alias Tigre, de 25 años de edad, y Milvio Antonio Mosquera Mosquera, alias Willington, de 32 años de edad. Los dos sujetos no aceptaron la imputación de cargo de la Fiscalía Seccional como presuntos autores materiales de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso privativo de las fuerzas militares o explosivos agravados en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones agravado. Los asegurados fueron capturados por unidades de la Armada Nacional cuando se desplazaban en una embarcación de nombre Salvador por el litoral del San Juan en el departamento del Chocón. La embarcación fue interceptada por los Infantes de Marina y durante la requisa los uniformados hallaron armas como fusil calibre 5.56, una pistola Jericho calibre 9 milímetros, 11 proveedores calibre 5.56, dos proveedores para pistolas 9 milímetros, un chaleco para portar proveedores, un uniforme camuflado, dos rollos de cable, un brazalete del ELN, una pañoleta, dos morrales, dos encendedores, una brújula y 893 mil pesos en efectivos. Los capturados fueron enviados a la cárcel de Palmira.